Desde el momento que mis ojos a los tuyos se fijaron Desde el momento se embriagaron en las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte nos separa de tu amor Que bonitos par de ojitos los quisiera retratar En un palacio de flores con pilares de cristal Eres chiquita y bonita, no eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta En lo más hondo del agua voy a formarte un recoro Para pesar tus amores en una balanza de oro Por el aire van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? Por el hilo de un cabello, se pasean dos angelitos Ay que miradas tan bellas, me dabas con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas, las quisiera retratar En un palacio de flores con pilares de cristal